Hola que tal, soy Casimocho y el día de hoy les traigo los niveles de poder de la temporada 2 de las perdidas de mal ¿Quién será el más fuerte? ¿Quién será el más débil? ¡Vamos a descubrirlo! Pero antes, no te olvides de dejarle un super like al video, suscribirte y activar tu campanita Esta información vale millones ¿Cómo? ¿No sabes que es Halloween? No es buena idea meterse en este bosque en una noche como esta El pequeño de Willy Perro tiene un nivel de poder de... ¡Dos! ¡Morrecito! Este perro huele muy malamente, ¿eh? ¡Bua! ¡Qué asco! Hay que limpiar ese vendaje, y de paso, vacunarle de la rabia ¡Buenos días, mi rey! La abuela de Timba, Hortensia, tiene superpoderes de jueza, por lo que su nivel de pelea es de... ¡Cinco! ¿Qué tal, Mike? ¿Nervioso? ¿Nervioso? No, ¿por qué iba a estar nervioso? Bueno, es que a mí me dolió mucho cuando... ¡Miau, miau, miau! ¿Eh? ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Miau, miau, miau, miau! A Xenix, es el gato de la abuela Hortensia, y tiene un nivel de pelea de... ¡Siete! ¡Oh no! ¡No! ¡Gracias, Ultra Rex! Ultra Rex, el perro de la serie animada que mira Mike, tiene un nivel de... ¡Nueve! ¿Quiere cuchadita? Eh... no sé... ¡Uff! ¡Si o no! ¡Cuchadita! ¡Os falta mucho! ¿Qué es esto? Dos helados de chocolates con cucuduchos de barquillos y cuchaditas... ¡Sin natas! ¡Sin natas! ¡Porque no hay! El noob, gracias a su gran cantidad de trabajos, tiene un nivel de pelea de... ¡Diez! ¡Peperoni! ¡Nyaka, nyaka, potato, brum, brum, peperoni! ¿Pupi? ¿Cati? ¡Nyaka, nyaka! ¡Nyaka, nyaka, nyaka! Eh... ¡Potato, tato! ¡Brum, brum, potato! ¿Eh? Los potatos, o mejor conocido como los Among Us, tienen un nivel de pelea de... ¡No sé! ¡Venga, M1! Cuando Mike era chiquito, era un poco tímido. Su nivel de poder es de... ¡15! ¡No sabes lo que nos ha costado encontrarte! ¡Hay que ver lo que has crecido! ¡Sí! Eh... ¡Claro! ¡Mike! ¡Te hemos buscado por todas partes! ¿Dónde has estado escondido? Eh... No, yo también lo he visto, pero no era mío. ¡No, espera! Robin es la amiga de Mike, un personaje que no fue muy explotado en la temporada. Su nivel de poder es de... ¡20! No lo entiendes, troll. No lo vas a cuidar tú a él. Vais a cuidar el uno del otro. Igual que nos hemos cuidado nosotros. ¿Entiendes? Yo tampoco creía que pudiera hacer nada de lo que hemos hecho. He tenido esta vida que no esperaba gracias a ti. No ha durado tanto como me habría gustado, pero ha merecido la pena. Roberta, la esposa de Trollino, es uno de los mejores personajes de la temporada. Y aunque estaba enferma, su nivel de poder es de... ¡22! Joder, pero abuela, que tengo muchas cosas que hacer. Además, a X no lo puedo llevar porque va a asustar a Loni. No, 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 X se puede cambiar de forma. Mejor no sonrías mucho, ¿vale? No puedo creerlo. Timba es uno de mis personajes favoritos. Aunque todo el tiempo se queda dormido. Su nivel de poder es de... ¡25! Nada, ya hemos terminado. Sí, ya hemos quitado el vendaje. Ahora solo queda la vacuna. ¿Qué? Es un caso complicado, sí. De grafeno. ¿Grafeno? Sí, aunque lo mejor que tengo es... ¡Durorite! ¿Durorite? Sí. Raptor, gracias a su capacidad increíble de conseguir distintos empleos, tiene un nivel de poder de... ¡30! No vuelvas a hacer eso. ¿Nada por encima? ¡No! ¡Ay! ¡Sí, nada, sí! ¿Qué? No, no, es un perro especial. Eh... Vale, pero todavía no entiendo una cosa. Si no conseguisteis el cristal, hemos perdido. Trollino es un poco gruñón y ahora que ha revivido su nivel de poder es de... ¡40! ¡40! Buenas. ¿Para qué te has puesto el tanga si no se ve? Para meterme más en el papel. Buenos días, ¿qué tenemos por aquí? Bien, bien, bien. Vengo con mi marido. Una bolsita de lenguitas. Lenguita, matando. Micaela, que yo no tengo dinero. ¿Qué? ¿Qué? En el Día de la Madre, Mike se disfraza para salir a la calle y su nuevo personaje es Micaela. Tiene un nivel de poder de... ¡60! ¡60! ¡Aka! ¡Robin! ¡Que ya! ¡Anda! ¡Lo he conseguido, lo he conseguido! ¿Y ahora qué hago? ¿Eh? ¿Eh? ¡Joder! ¡Eso no es verdad! Creí que estabas muerta tú, pero a Robin sé que la busqué. Mike Crack, nuestro perro favorito amarillo, en esta temporada, logra dominar todo su poder. Tiene un nivel de poder de... ¡90! ¿Quién? 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 ¡Miaaaah! ¡Cut! ¡Aquela puede dominar completamente sus poderes de agua, por lo que su nivel de poder es de... ¡100! ¡Cut! Reconozco que sois unas criaturas increíbles. Me hubiese gustado convertiros en mis siervos, pero los cristales legendarios sólo pueden tener un portador. ¡Jeje! Así que... ¡acabemos con esto! ¡Pero cómo es posible! Karma, el enemigo de la temporada, gracias a su cetro mágico, su nivel de poder es de... ¡120! ¿Cómo? ¿Vosotros seréis los tres intrusos? ¡Me habéis engañado! ¡Os voy a quitar las ganas de reiros de mí! Mike Chu, maneja muy bien la electricidad, tiene un gran nivel de pelea, y su poder es de... ¡200! Y el futuro tú podrás... ¡conquistar! Mike.exe entrenó muchísimo su concentración en esta temporada, su nivel de poder es de... ¡300! Se han infiltrado en la nave para robar mi báculo. ¡Ja, ja, ja! Eres rápido, pero... ¿crees que puede ser más rápido que el propio tiempo? Karma dentro de su robot es muy poderoso, tiene un nivel de poder de... ¡350! Mikelino es el personaje más poderoso de todos, su nivel de poder es de... ¡500! Este muchacho me llena de arco. Y estos fueron los niveles de poder de la temporada 2 de las ferrerías de Mike. Dejame en los comentarios cómo pensás vos que tendría que haber sido los niveles de poder. Sin más, me despido. Yo soy Casimocho, y nos vemos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.